Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este videito de cómo hacer costadas de tinga súper ricas, súper, súper, súper ricas. Espero ser del agrado de ustedes y pues espero que me regalen una manita arriba. No olviden suscribirse al canal y pues también seguirme en mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram y tengo Facebook para que vayan y me sigan. Y pues si quieren ir a mis canales de belleza u otras cosas, aquí les dejo los links en la cajita de información. Así que pues bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo se prepara esta rica tostada de tinga. Miren, aquí tengo dos pechugas de pollo. Estas las que estuve comprando en Walmart en una charola y son dos pechugas de pollo. Voy a estarle poniendo ajo. Las voy a estar cociendo con ajo y cebolla. Y le voy a estar poniendo sal. Esta es sal de la normal común y corriente. Aquí yo ya tengo agua. Ya tengo agua y ya está hirviendo. Y voy a estar poniendo el pollo para que se coza. Voy a estar poniendo los pechugas de pollo. Le voy a estar poniendo la cebolla. El ajo. Y le voy a estar poniendo la sal. Lo voy a estar dejando que hierva. Y que se coza. Ya subí el fuego para que se coza un poquito más rápido. Voy a estar poniendo un poquito de sal. Y ya después vamos a ver cómo es que queda de sal. Entonces así lo voy a estar poniendo a cocer. Déjenme de tapo la tapadera. Y ahorita que empiece a hervir le voy a bajar un poquito el fuego. Y ya cuando esté listo pues ya les muestro. Bueno aquí nuestro pollo ya está listo. Miren voy a agarrar un tenedor. Y si ven cómo se abre súper fácil. Ando con una mano pero el pollo está suavecito. Entonces el pollo ya está listo. Ya se abre. Entonces ya. Ya aquí ya apago el fuego. Y ya esto ya está. Miren yo ya aquí tengo la cazuela con aceite. Ya le estuve prendiendo. Estuve poniéndole aceite vegetal. Pueden ponerle el aceite que ustedes gusten. Y ese de canola o de girasol, de oliva. Que ustedes quieran. Yo voy a estar usando ese vegetal. Y aquí de este lado ya tengo el pollo deshebrado. Ya como pueden ver ya lo deshebré. Y aquí voy a tener tres jitomates. Ustedes van a variar. Yo no sé si le voy a poner todo el pollo. Tal vez le ponga casi la mitad. Porque en realidad las tostadas nada más son para mí. Mis niños no creo que vayan a querer el pollo con enchiloso. Entonces voy a tratar de hacer la mitad. Para la mitad dártelas a los niños. Entonces voy a estar usando caldo de pollo. Voy en polvo. Voy a estar usando el caldo de pollo del mismo que me estuvo saliendo de aquí. Y voy a estar usando chile chipotle. Este es de la marca San Marcos. Pueden usar el marca de su preferencia. Yo voy a estarle agregando este sazón goya. Porque ustedes saben que a mí me encanta ponerle este sazón a casi a todo. Y voy a estar usando un ajo, tres jitomates. Y voy a estar cortando cebolla. La voy a estar cortando así en rodajitas. Y voy a estarla poniendo como a freír. Vamos a decir un poquito aquí en el aceite. Así que vamos a cortar la cebolla en lo que el aceite se calienta. Y vamos a ponerla a freír. Ahorita voy a estar picando un poquito más de cebolla. Y se la voy a estar poniendo allí. Y vamos a estarla freyendo así de esta manera. No es que se queme. Nada más que se haga un poco de agua y ya le vacía la lumbre. Para que se vaya solamente aguadando un poquito. Así que vamos a dejarla freír. Ahorita voy a dejar un pico de volar a la otra pelita más. Y se la voy a agregar. Miren, este es el total de la cebolla que yo voy a estar usando. Como pueden ver no es mucha. Pero les digo, yo no voy a hacer tanto. Voy a hacer poquito. Entonces estoy usando aproximadamente como casi media cebolla. Chiquita. Ya saben que las cebollas varían. Pero esta estaba chiquita. Y aquí ya tengo listo. Ahorita lo que voy a empezar a moler son tres jitomates. Tres jitomates roma. El tamaño están un poquito grandecitos. Esperemos y no sea mucho el jugo. Porque siento que están un poco grandes. Para lo que planeo hacer. Los vamos a poner en el vaso de la licuadora. Y pues voy a poner un pedazo de cebolla. Una rebanadita como pueden ver. Se la voy a agregar. Le voy a agregar dos dientes de ajo. Recuerden que todo se lo voy a dejar aquí en la caja de información. Por si vas a las medidas de lo que estoy usando. Un sazonador goya. Le voy a poner una cucharada de caldo de pollo. De este del nor. Y le voy a estar poniendo chile chipotle. Le voy a poner aproximadamente unos tres chiles. Porque a mi me gusta que esté picocita. Y voy a estar usando unos tres chiles. Miren, mi muestra está grandote. Y déjenme busco otro poquito. Miren, ya salió este. Ok, yo voy a poner tres chiles. Y le voy a poner un poquito de caldito. Ok, entonces de aquí voy a agregar el caldo de pollo. Voy a agregar una taza aproximadamente. Y ahorita veo a ver que... Se me hace que es un poquito... Bueno, le voy a agregar las dos tazas. Y ahorita veo a ver. Ustedes saben que a veces esto varía. Y vamos a molerlo. Bueno, aquí como pueden ver ya tengo molido... Lo que viene siendo mi chile. Y tengo aquí ya listo el pollo. Ya nada más voy a esperar a que la cebolla se ablande un poquitito más. Y para estarle agregando el pollo. Mientras la cebolla se termina de cocinar, voy a estar picando un poquito de lechuga. Voy a estarla partiendo por la mitad y voy a estarla picando así como en rebanaditas. Así que yo solo voy a picar un poquito para mí. Así que pues... Pues eso es lo que voy a estar haciendo. Miren, aquí como pueden ver ya mi cebollita ya se me está quemando. Porque andaba acá picando mi lechuga. Me entretuve. Voy a estarle agregando el pollo. Voy a estarle... Les digo no, lo voy a agregar todo. Porque a los niños les voy a dejar así. Así sí. Y nada, dejen ver si con esto es suficiente. Es nada más para mí. Yo creo que con esto es suficiente para mí. Me voy a freír así un ratito. Lo voy a hacer que freie con la cebolla. Para después de eso agregar ya lo que viene siendo nuestro chile. Si ustedes quieren, aquí yo les digo, cocí dos pechugas y es bastante. Pero yo como nada más es para mí, pues a nada más que sí. Pero ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran. Miren, aquí ya dejé que se friera un ratito lo que viene siendo el pollo. Entonces voy a estar agregando mi salsita, la que ya estoy haciendo previamente. Lo voy a estar agregando y ahorita voy a subir un poquito el fuego para que empiece a hervir. Respecto a la sal, ahorita voy a probarla. Voy a dejar que se cruza un poquito. Y voy a probar a ver si le falta sal. Porque el caldo de pollo pues ya tiene sal. Y el sazón de pollo también. Y el sazón boya que le puse también ya tiene sal. Y entonces ahorita voy a estar viendo si es que le hace falta. Y también de líquido. Ahorita voy a estar viendo a ver qué tanto es lo que necesita. Porque como pueden ver ahorita se ve un poco caldito. Pero dejen que hierva y ahorita empezamos a ver qué es lo que le sobra o lo que le falta. Miren, aquí ya está hirviendo. Ya tiene unos 5 minutos que lo tengo hirviendo. Lo probé de sal. Se me hizo que le faltó. Entonces voy a estarle poniendo de esta sal normal. Lo voy a estar poniendo un poquito. Y ahorita lo pruebo y siento que le falta un poco más. Pues un poco. Porque como lo voy a dejar hirviendo. Ahorita lo voy a dejar hirviendo unos 2-3 minutos. Y ya con eso. Simplemente para que la sal se disuelva bien. Pero esta tinga ya está. Miren, y mientras aquí de este lado. Tengo tostadas. Voy a estar usando estas de la admisión. Que fueron las que encontré. Pueden usar las que ustedes quieran. Las que sea de su preferencia. Voy a estar usando crema. Esta es crema también común y corriente. Esa es la que yo compro en Walmart. Pero pueden usar de la Lala, de la Oaxaqueña, Hondureña, salvadoreña. De la que ustedes quieran. La crema de la Daisy también está muy rica. Entonces pueden usar la crema que ustedes quieran. El queso que yo voy a estar usando es el queso cotija. Y decidí ponérselos así en la bolsa para que vean de cuál es el que se usa. Es el mismo que se usa para los elotes. Que también pronto les voy a estar haciendo de cómo hacer los elotes en vaso. O así como están aquí en el palo. Entonces voy a estar usando lechuga. Voy a estar poniéndoles lechuga. Y voy a estarles poniendo aguacate. Si ustedes quieren pueden ponerle cebolla, jitomate. Lo que ustedes gusten. Yo simplemente voy a estar usando esto. Porque esto es lo que a mí me gusta. Pero ustedes pueden decorarlo como ustedes quieran. Que entonces voy a estar... Pueden ponerle la crema. Ahora sí, yo soy de esas que le pone mucha crema a sus tacos. Pueden ponerle la crema en la tostada. Déjenle... Digo a Eric que venga y me ayude con la cámara para agregársela. Aquí vamos a estarle poniendo la crema. Ya aquí tengo mi ayudante. Que me ayude a agarrar la cámara. ¿Verdad, gordo? Voy a estarle poniendo crema. Si ustedes quieren pueden ponérsela igual en la parte de arriba. Y déjenme le pongo la tinga. Voy a estar agarrando estas pinzas. Y voy a estarle poniendo la tinga. Como pueden ver está un poquito jugosa. Pero como quiera se va a resecar. Entonces voy a estarle poniendo... La tinga. Después de aquí le vamos a estar agregando... Lo que viene siendo la lechuga. Viene la lechuga. Pueden agregarle la que ustedes quieran. Vamos a estarle poniendo un poquito de queso. Y me agarro una pechadita. Vamos a estarle poniendo un poquito de queso. Y le vamos a estar poniendo aguacate. Ay, se cayó. Miren, pues así es como nos quedan nuestras tostaditas de tinga. Espero que sea de su agrado. Y se animen a hacerlas. Y si es así, pues también aquí déjenme un like. Déjenme un comentario. Diciéndome, pues que como les parece. Si les parece bien, mal. Y que otro tipo de recetas quieren ver. Tan se ven deliciosas. Así que, pues espero y se animen a recrearlas. Y si es así, pues... Pégalenme una manita arriba. Suscríbanse al canal. Y recuerden que tenemos videos nuevos todos los lunes. Y los viernes. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.